Hay personas que te menosprecian, te humillan, te ven como una persona sin ningún tipo de valor ni significante. Déjame decirte que hubo alguien que las personas lo veían como alguien insignificante. Pero mientras ellos lo veían así, Dios lo veía como la persona más importante de esa nación. Mientras ellos lo veían como un simple pastor de oveja, Dios lo veía como el rey de Israel. No importa como los otros te vean, sino lo que importa es como el rey te ve. Y el rey te ve como su príncipe. El rey te ve como su princesa. La última palabra no la tiene lo que te rodea. Aquí la última palabra la tiene el rey de reyes y señor de señores. Así que no crea lo que otros dicen de ti. Cree lo que Dios ha dicho que tú eres. Si no recuerdas, el rey David. Ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. El rey te mandó a llamar.